vamos a comenzar haciendo un engrudo aquí tengo dos tazas de agua una taza de harina de trigo y aquí tengo una taza una taza de agua que la voy a poner a hervir en lo que hierva el agua vamos a disolver todo la harina con agua aquí está hirviendo el agua le vamos a ir agregando la harina y lo vamos a estar revolviendo vamos a esperar que hierva que se vaya espesando no muy pesada ni muy flojita así es como debe de quedar para que pegue todos los papelitos en el globo vamos a esperar que se enfríe aquí tengo un globo tengo papel aquí tengo alambre y aquí tengo el engrudo que acabo de hacer lo voy a ir cortando todo en pedazos chicos ustedes pueden usar periódicos o revistas lo que ustedes tengan en mano aquí tengo todo el papel cortadito ya y aquí tengo una brochita ya vamos a estar hay que dejar esto que se enfríe porque si no si está caliente se nos va a reventar el globo le vamos a ir pegando vamos a echarle engrudo a varios papelitos para no más estar pegando en los globos una base miren para que pongan el globo para que no se les está moviendo para ahí para acá aquí ya hice otra mire así es como quiero que me quede esta me hice con puro papel de revista ahí está la hice le puse el globo la mitad del globo le fui forrando puro papel 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 este y la y la otra parte del globo no se la forré este quise hacer ese experimento a ver cómo me quedaba y me gustó el resultado mire me gustó mucho bien el resultado bien maciza aquí tengo pintura blanca voy a pintar toda la canasta la estoy pintando pero realmente si ustedes la quieren nomás forrar con papel por dentro es mucho más mejor pintura por fuera si se requiere no tiene que ser muchas capas nada más una para que no se les vaya a remojar el papel nada más una así unos brochazos y ya nomás lo vamos a dejar que se seque un poquito en el sol bueno pues miren así quedó la canastita pues aquí está el globo ya se secó ahora lo que voy a hacer lo voy a cortar por la mitad aquí tengo este cuchillo de serruchito más o menos le vamos a plantear que sea mi tapa acá y mi tapa acá miren ahí está el globo miren esa sería la agarradera pero ahora quisiera mejor gramparla en vez de irla pegando con papel bueno vamos a agramparla a ver cómo nos va a ir quedando están agrampadas y miramos que están saliendo estos piquitos estos los vamos a apachurrar con el martillito y así es como queda si miramos está muy delgadito le quedó muy delgadito la canastita la otra mitad del globo la encajamos aquí para que nos quede más grueso pero primero hay que pegarlo miren aquí tengo este pegamento le voy a echar al globo creo que con eso ya es suficiente lo encajamos aquí y apachurramos voy a echarle también en las orillas aquí para que a ver si pega un poquito y se amasice un poquito la agarradera estas canastitas como las estoy adornando las estoy haciendo para mis nietos no me importa estar gastando aquí un poquito más de dinero en esta pegamento que no se lleva gran no se lleva mucho miren le voy a poner estas orquillitas para que para que apachurren en lo que se seca miren ahí está me fui al dólar al dólar tri y compré estos chocolatitos compré este conejito este otro como les dije voy estoy haciendo dos canastas para mi nieto y para mi nieta compré estos huevitos para echarles dulcitos o chocolatitos le compré esta orejita de coneja para que se las pongan ese día el día de la coneja que es cuando vamos a quebrar los huevitos aquí está el otro para mi nieto grisecito compré estos bombones en tipo de coneja de conejitos ahí está el otro y compré este juguetito para echárselo a la canasta de de mi nieto aquí está estos papel es como papel no sé qué clase de papel sea esto es para ponérselo adentro de la canastita un rosa y un verdecito y un celestito y le compré este juguetito a mi nieta le compré estos dulcecitos en forma de huevito también y compré estos para adornar la canasta un rosita y un celestito en forma de conejitos son de garrita están muy bonitos y compré también lo que viene siendo el papel china no perdón el papel crepe que es para ir forrando todas las canastas por fuera le vamos a poner este para que pueda sentar bien la canastita y va a quedar levantadita miren se va a ver muy bonita aquí tengo silicón y se lo ponemos en el mero centro a ver en el mero centro para que pueda sentar bien porque como estaba boluda ahí está aquí tengo varias tiritas de papel voy a ir cortando cuadros chiquitos aquí tengo esta canasta ya se secó por la que pinté le vamos a ir tapando toda esta orilla para que no se mire tan fea lo hacemos de este lado así es como está quedando el forro por dentro miren como está quedando la canastita yo la corré por dentro ya le estoy poniendo todo el papelito toda la decoración de papelitos ahí está miren como está quedando bien bonita bien coquetona miren este va a ser para mi nieta carolina qué bonita está miren nada más agarro un papelito le pongo el dedo en el centro lo doblo ahí está como una palomita le pongo silicón y lo encajo ahí está agarro un papelito rosa pongo el dedo en el centro lo doblo con una palomita le pongo silicón y ahí le pongo el papelito y así me voy a ir hasta terminar con toda la otra la otra parte de la canasta para que quede así bien bonita y después hay que ponerla también aquí en la agarradera y así está terminada ya la canasta miren ya se terminó ya nada más falta ya nada más falta ponerle papel a la agarradera aquí tengo una hoja de papel crepe la voy a ir doblando la voy a ir doblando para que se vaya engresando el papel porque como es muy delgadito le echo una gotita de pegamento para que pegue aquí le voy a echar pegamento y lo voy a ir cruzando así es como voy a ir pegando la agarradera aquí le echo más silicón y acuérdense que tengo dos canastas que voy a adornar aquí tengo estas conejitas que ya les había mostrado es lo que voy a poner le voy a poner aquí le ponemos de este lado y miren cuando yo vendía mis huevitos cuando yo vendía mis huevitos yo hacía canastas también para vender y todos yo les llenaba de huevitos porque aquí son son 30 huevitos en este cartón pero hay veces que yo hacía mis canastas y los llenaba de huevitos miren y en ese tamaño de esta canastita ahí caben los 30 huevos yo los vendía a 25 dólares la canastita porque pues como quiera es trabajo hacer estas canastitas y quedan bien macizas bien macizas que quedan y yo las vendía en 25 dólares estas canastitas llenas de huevitos y así era como yo las vendía y pues hacía no hacía muchas hacía poquitas le dije porque pues tenía miedo de que no se me vendieran o algo pero vi que si se me estaban vendiendo y les gustaba porque se miraban muy coquetas las canastitas y este y pues ya el siguiente año pues comencé a hacer este un poquito más y pero ahorita ya pues ya no vendo huevitos ya yo ya junto nada más para mis nietos o algo hay veces que las personas que ya me conocen que yo vendo huevitos pues me preguntan que si sigo vendiendo huevitos y pues les preparo ahí unos coquitos pero este como antes que yo salía y vendía en esas temporadas de la semana santa vendía y la verdad si me iban muy bien vendiendo este huevitos y por realmente yo siempre he dicho es basura que tiramos son cascarones que tiramos a la basura pues por qué no juntarlos y este al año pues ya ganamos de perdido algo no es para hacernos ricos pero pues eso es un dinerito extra que en esa en semana santa podemos este aprovechar y juntar un poquito de dinero verdad y así es como yo vendo las canastas miren se ven bien bonitas ahí está su agarradera llena de huevitos son 30 huevitos de ese tamaño de la de esta que es la mitad de un globo normal es la mitad de un globo es la medida de la canasta esta pues miren aquí ya les dije como yo vendía las canastitas las vendía llenas de huevitos pero en esta ocasión yo las voy a adornar de dulcitos chocolatitos para mi nieta antes de que se seque porque de volada se seca esta este pegamento llena de huevitos de dulcitos la llena de huevitos y llena de huevitos y llena de huevitos que es lo que voy a hacer le voy a poner este por arriba para taparlo así es para tapar para que no se mire lo que acabo de pegar unos palitos aquí tengo los voy a porrar de papel y 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 así es como estoy forrando los palitos con el mismo papel crepe que es lo que voy a poner voy a pegar este conejito de chocolate le echo pegamento aquí para que no se despegue le voy a echar otro poquito más lo dejo que se enfríe aquí tengo ya otro los bombones de conejo como están muy grandes lo voy a cortar por la mitad y como quedan así muy feitos y como quedan así muy feitos y 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 estos huevitos son de plástico aquí les voy a echar chocolatitos este y a ver que a ver que le echo ya lo que ustedes quieran echarles a los huevitos verdad y es ya pues es decisión de ustedes y se los voy a a poner para después llenárselo de chocolatitos y por último voy a hacer las orejitas de conejo para ese día ponérselos y así es como queda una canastita para el día de para el día de la coneja aquí está ya una de mi nieto miren a él le puse este juguetito y lo mismo le puse orejitas las orejitas de conejito para ese día dulcecitos el bonito de peluche de conejito este y también le puse aquí unos huevitos y así queremos ponerle otros huevitos de los que si en verdad se quiebran o le podemos agregar más miren ya le podríamos agregar un poquito más de huevitos de los que se quiebran o de plástico o de plástico como ustedes gusten miren que bonito se ve aire y así es como quedó la canasta de niña y este es de niña bueno pues aquí les dejo este vídeo de las canastas de cómo se hacen para el día de la coneja el día de la pascua este si les gustó pónganmele like suscríbase pongan algún comentario que dios me los cuide y nos vemos en el siguiente vídeo hasta pronto bye